Saludos a la familia Vargas, de por allá de Laredo, Tamaulipas, mis paisanos y la familia Tristán. Saludos a la familia Vargas La familia Vargas, de Laredo, Tamaulipas, mis paisanos y la familia Tristán. Como si estuvieramos allá en el rancho de la miseria. ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Otra compañero! ¡Nos vamos pa'l río! ¡Nos vamos pa'l río! ¡A... Conécticas! ¡A... Conécticas! ¡Anda! ¡Vamos a bailar! ¡Das... conéct yields! ¡He gladi dadurch... ¡Haginemos ese culión! ¡Y vamos mugen… ¡He greed debts pero sí! ¡Conéctimas grosso! ¡Haginemos a grosso! Y vamos pa'l río, Chessy Para ir a de Nuevoelaredo, Camagulita Con ruido para Colombia, mi bebé Vamos pa'l río Me importa Y ya va a tu tío Vuelve a controlar Una vieja pa' bailar La rueda es el siguiente Parece que está creciendo Y es nuestro hogar Para ponerse a tus pies Si tú eres cansado Mándeme Y eres amistado No te traigas a tu vieja Porque te pega y te deja La rueda es el siguiente Parece que está creciendo Y es nuestro hogar Para ponerse a tus pies Y como la galla Y los chaperrames Y el martín ¡Ey! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Calla! ¡Vaca! ¡Va a todos los marridos! ¡No importa! ¡Lleva a tu tío! ¡No importa! ¡No importa! ¡Calla! ¡Una vieja pa' baila ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ven you San Antonio, Texas!